Tras una batalla épica estival, seguimos en pie dando guerra, dando caña, dando tralla Y bueno, pues ya que va a ser algo especial, pues hemos decidido empezar con Judas Priest, que es lo que nos da abertura Y lo vamos a hacer con otro tema que es el Logan's Blazing, el disco Spain Killer Y venga, vamos ya para adentro, ya empezamos ya con caña de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está lo bonito en directo! ¡Ahí está! Bueno, así se sabe que es el directo en directo Y bueno, por esto es todo, es el programa, estamos dentro de la máquina, es el técnico editor Bueno, este es Iván, por cierto Radio Santa Pepa, 107 FM Epa, ya que estamos en la paginita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y bueno, ya que estamos en la paginita, porque esto trabaja con Linux Pero bueno, para nada Es opción Ya para nada Esto es la colección de parches Esto es la colección de parches Llevo los grandes Ábrete, ábrete No se ve un carallo No se ve un carallo ¡Carallo! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Qué dices, colega! Después pondremos dos manos Porque esto ya es especial Ahí, ahí Ahí está la gran conquista del vikingo Casi estreno, casi, casi Bueno, ahí está Porque falta este vídeo también Ahí está Pero casi estreno Esto es una avanzadilla de lo que nos espera aquí Ahí está Ahí está el Iván en pleno desfase Ahí lo vemos Bueno, esto pasa bien, pero esto que no es que esté estalado Esto me derrumba Bueno, también es un poco estalado, sí, eh Porque esto me vuelve loco, tío De transformación, bueno Bueno, el tema ya debe ser a punto caramelo Así que voy a sentar Que habrá que sentar el siguiente Muy bien A la serie, ¿eh? Y bueno, seguimos con los estandartes ya clásicos del heavy Bueno, que es... El heavy sin ellos, no hubiera sido Nacieron en el 82, con mi año, fíjate, qué bonito Junto con Metallica y otros grandes Y bueno, hablamos de Manowar, heavy metal americano Con toques muy, muy europeos Y bueno, nos vamos a ir al 96 Que es el año que ha editado este disco Es el... El Luders and Hell Y vamos con el segundo tema, que es Brothers of Metal Y está para todos los heavys duros el planeta Es el precio Momento del Reposo Tampoco de bien Tampoco de bien Y es el número retro Y es el número otro La otra forma ¡Vamos a entrar! Las tres partes Política Son hablábamos Colention Estos frameditos Y bueno, ahora vamos a seguir del mismo rollito Ya tirando un poquito al trash Era del principio que era Speed Trash Metal O sea, todo se confundía, estaba muy cruzado Y vamos con Paradox El disco es Heresy, lo presentamos la semana pasada Y bueno, es una reedición ya de los trabajos antiguos Que son muy difíciles de encontrar Roadrunner dijo, hostia, hay que hacer algo Y lo reeditó Y bueno, vamos con Search for Perfection La búsqueda de la perfección Y nada, vamos ya para adentro ¿Dónde está la perfección? Es que me quiere Me quiere, puta Ay, qué fantasmas hay Es un papel que hago para que veáis ahora Me parece que no es cabrón aún A ver, pon cara de perro, cabrón Y bueno, ya esto se va acercando Ya tirando más pasiva que por la mitad Pero ahora empieza Lo que yo llamo a la hora del track Y el de Ni nada Y esto es lo que es el Vikingo Rock Ni más ni menos Renor, Raya, hacer el gilipollas Desahogarse Sacar una hora aquí es lo más cojoneso que se puede Me gusta, tío Vikingo Rock ¿Por qué? No lo que yo llamo a la hora del track